¿Dónde es cartera? ¿Dónde es cartera? ¿Dónde es cartera? ¿Otra arriba va? ¿Dónde es cartera? 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 ¿Dónde es cartera Así se siente, así, domingo por la mañana les saca un pan. Así se siente, así, domingo por la mañana la resaca de un pan. ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! El sembrona vino a denunciar que la tierra no se va a acampar. Al sembrona alguien lo llamó, mucha gracia por ese pavor. ¡Viene, viene! 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 Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Ya, la sanidad! ¡Viene, está, morotando la ciudad! ¡Viene, está, morotando la ciudad! Dejando en agua revuelta Y de esta siga abusando Recordarle lo que hiciera Y a una rosa cortamos Y aún tenemos la tigera Que puede cortar las alas Y la gaviota se muera Y la gaviota se muera Y la gaviota se muera Como verás, no traigo pantalón No requería el tipo, entiéndelo No es por ser más, el aire no cambió Y que tocando a mí está el estilo No es por falta, la falta no me va Aunque tenga cuadrito y chaplista No, que hace yo, de cera me cambié Manolo Sánchez pone mi carnet Óyeme bien, si me vas a llamar No digas Manolita, cha, cha, cha Y a mí no me hace gracia No me gusta la tarta Después lo dan cuando te verás No me gusta la tinta ¡Suscríbete al canal!